Ha llegado el momento que parece inevitable conocerte ha sido un sueño que no cambió en este instante y hoy, y hoy descubro un mundo aparte y hoy, y hoy comienzo a enamorarme como un noble caballero te has lanzado a mi conquista solo pienso en este encuentro en nuestra primera cita y hoy, y hoy me siento diferente y hoy, y hoy el verde es más urgente es la primera vez que me encuentro contigo no sé cómo actuar, no sé qué decir si somos solo amigos es que es la primera vez que me encuentro contigo te preguntaré tú que me dirás si somos solo amigos ha llegado el momento que parece inevitable conocerte ha sido un sueño que no cambió en este instante y hoy, y hoy descubro un mundo aparte y hoy, y hoy comienzo a enamorarme como un noble caballero te has lanzado a mi conquista solo pienso en este encuentro en nuestra primera cita y hoy, y hoy me siento diferente y hoy, y hoy y hoy, el verde es más urgente es la primera vez que me encuentro contigo no sé cómo actuar no sé qué decir si somos solo amigos es que es la primera vez que me encuentro contigo que preguntaré tú que me dirás si somos solo amigos es la primera vez que me encuentro contigo yo Gracias por ver el video.